Tenéis que hacerle el Awaken a estas tres unidades, pero vamos, conforme se puedan. Cada una tiene una semana de diferencia. La primera que se va a ver es el... ¿Cuál es exactamente? El Tech, vale, la primera es el Tech. Después vendrá la Agilidad y después la Física. De hecho la Física para mí es la mejor, pero bueno. Estas unidades son tremendísimamente buenas. Vienen de este Street Z área, de este evento de aquí. Nos van a dar, bueno, pues ya digo, tres stages nuevas. Evidentemente para pasarnos lo que tenemos que intentar es llevar la máxima ventaja de tipo. Y también os recomiendo haceros, básicamente, pues eso. Primero el nivel fácil y después el nivel un poquito más difícil. Y repitiéndolo y haciendo el Awaken a las unidades. Y evidentemente eso puede llevar ventaja de tipo. Pero es que quiero hablar concretamente, porque he hablado en otros vídeos ya de estas unidades. Y quiero hablar ahora bien de ellas para que las usemos bien. Realmente para que sepamos también la importancia que tienen. Y es que, bueno, principalmente este Super Saiyan 2 Goku ya de por si es un buen pegador. Siempre ha tenido daño inmenso. Casi una de las pocas cartas que no tenían Dokkan Fest ni LR ni tenían daño inmenso. O sea, brutal. Aumenta su ataque y su defensa por un turno encima. Tiene ese 3 de equipa a todos los aliados, lo cual va a ayudar bastante. Luego él mismo pues se va a dar un 77% de ataque y defensa. Y si tenemos otros Super Saiyan 2 en el equipo, en el mismo turno mejor dicho. Pues nos vamos a dar un 30% de ataque y defensa por cada uno de ellos. Máximo de 60%. O sea que ese 60 más el 77% pues está bastante, bastante bien. Igualmente, luego tenemos a este que será la semana siguiente. A partir del día 22 de mayo. Que, bueno, pues también nos va a aumentar su ataque por 6 turnos. Lo bueno que tiene este personaje sobre todo es el hecho de que va a ir pegando más o menos fuerte. Pero es un support. Support además a lo clásico. Aquí más 3 y ataque más 30% a toda la rotación. De igual que sean Super, Extreme, de un tipo o de otro. Y si son Super Saiyan 2, les va a dar 30% de defensa. Esto generalmente suele estar bien. También dependiendo de cómo te guste o no te guste bufar a tus aliados. Yo prefiero bufarles ahora mismo de defensa. Creo que es la meta más actual. Pero bueno, si te gusta ir a ataque o a eventos cortos o a eventos rápidos. Pues el kill y el de ataque va a ser genial. Y luego el mismo será 70% de ataque y defensa. Pero es que el físico. El físico que es el que me falta que está aquí. Este es el bueno, ¿vale? De primera escala Super aumenta su defensa. Un 30% por 6 turnos. Sabemos que el meta realmente es aumentarte tu defensa. Y como son 6 turnos, te puedes plantar con unas defensas bastante majas. Es un 90% de defensa. Y como hay alguna adicional, te plantas en un 120% de defensa. Luego encima, todos los aliados te van a dar ki más 3 y defensa más 30%. O sea que estás plantando también con bastante más defensa. Puedes llegar a plantar un 120% de defensa siempre. Y luego, dependiendo de los adicionales que hagas en los 6 turnos. Que realmente son 3 super ataques. Pues te puedes plantar un poquito más alto, ¿no? Y a los Super Saiyan 2 les da un 30% más de ataque. O sea que realmente este Goku es viable para todos los sitios donde lo pongamos, ¿vale? O sea que viene muy, muy, muy bien. Y nada, pues eso. Sabiendo que el de este personaje también está a la vuelta de la esquina. Pues me apetecía hablar de ellos. Aquí los tenemos todos los Super Saiyan 2. Evidentemente, no los podemos solapar. Pero si tenemos algún equipo con Super Saiyan 2, debemos de llevarlo sí o sí. Y digo, con respecto a los equipos, por ejemplo, para el primero que es Tech, pues los mejores que podemos llevar son los 3 inteligencia que nos da el juego a elegir. Por ejemplo, este Gohan ya viene con el Eza. Además, con la líder skill es fácil de, digamos, de juntar. Tenemos al Trunks, que también tiene un Eza, que también con una líder skill del estilo, ¿no? De ataque y defensa en más 40%. Ya sabéis que estos eventos son limitados. Y luego, pues, a este Gohan, que aunque no ha tenido todavía este, digamos, este Eza, ¿no? Pues a lo mejor algún día lo tiene. Y aquí lo tenemos también con un buen ataque. No necesitamos demasiada defensa aquí en este evento. Poco más, realmente, obligatoriamente, tenemos que llevar a Wiss y a Yagachika. O sea, que luego puedes meter cualquier otro personaje que te funcione más o menos bien. Y listo. A mí me gusta bastante Piccolo. Porque Piccolo, lo bueno que tiene es que da ese 77% de defensa a todos. Así que, oye, pues va a venir bien, ¿no? O sea, no es que necesitemos una defensa abrumadora. Pero viene muy bien. Para el segundo, necesitamos equipo Tech, ¿vale? O sea, que el propio Super Saiyan 2 va a ser nuestro rey. Pero bueno, este Vegetta podemos utilizarlo de líder. Ya tiene su Awakened hecho. Tiene ese aumento de defensa indefinido, que es muy bueno para eventos largos y demás. Aunque para aquí, pues, no va a ser demasiado importante. Majin Vegetta lo podríamos utilizar aquí. Además, podría... Creo que en este evento se puede stunear. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero bueno, si se puede stunear, Majin Vegetta, pues, puede venir aquí súper, súper bien. El nuevo Goku, ya digo que lo podemos llevar y conforme vaya mejorando, pues, va a ser más y más y más fuerte. Y Piccolo. Este Piccolo viene muy bien, porque aparte de que va a bajar el ataque, va a tener un 50% de reducción de daño. Así que, en rotación, pues, vas a ser inmortal, ¿no? No te van a hacer prácticamente nada de daño. Si tienes alguna pequeña dificultad, este Piccolo lo puedes comprar en Baba. Y aparte es bastante, bastante majo. Así que, listo. Y para el último, que es físico, pues, habría que ir con nuestros mejores STRs, ¿vale? Lo malo de aquí es que no tenemos ningún Eza de ningún STR de estos. Por lo cual, nuestra líder skill va a ser Ki más 3, si queremos, ¿vale? A ver, podemos llevar cualquier otro personaje con una líder skill. Yo qué sé, por ejemplo, los Gokus de antes, ¿no? O sea, los propios Gokus Super Saiyan 2 que den 40% y luego, pues, ir con Majin, que va a funcionar bastante bien. Además, va a bajar el ataque. Podemos ir con este Gohan, que además va a hacer super ataque pronto, ¿vale? Ya que con 6, 8 de Ki, creo que era, ¿no? 7, 8 de Ki ya está haciendo un super ataque. Lo cual viene muy bien. Y este Vegeta, pues, que tampoco ha tenido Eza todavía. Pero que imagino que estando en este evento, pues, quizá lo tenga algún día. Y esto. La verdad es que miramos los personajes y son curiosos, ¿vale? O sea, muchos de estos, si van a tener Eza, pueden ser interesantes, ¿no? Como Kaioken Goku, el Goku de GT. Tenemos aquí también eso, pues, el Gohan que hemos visto antes. Majin Vegeta, que podría estar muy bien. No sé, Ayuk, Vegeta, tal. O sea, por ejemplo, hemos tenido este Awaken, ¿vale? Este Awaken, este personaje, viene del Goku este, de las gemas, de las incredible gems. O del single este de 5 piedras que te dan al principio del juego. Ostras, pues, es tremendo, ¿qué queréis que os diga? Es tremendo, tremendo que tenga un Awaken y que lo hayan hecho más o menos usable, ¿no? O sea, porque con esto es un support y tal. Y entonces, si le van a hacer un Eza a este, primero necesitamos un Awaken, ¿no? De los otros dos. Pero luego, si se hace una Eza también, pues, puede ser importante, ¿no? O sea, venir a un evento que le haga la Awaken a estos dos y luego el Eza puede ser interesante, ¿no? Y, bueno, pues, por supuesto, Hachika y Whis, que también lo necesitan un poquito. Sobre todo Hachika necesita un poquito más de amor en el juego. Y nada, pues eso, sabiendo que... Bueno, yo estoy grabando antes, pero voy a subir esto el día de mañana, que es el 14, para que el 15 estemos aquí todos mundo jugando a este Eza. Y le recordemos que es eso, que es importante. Os recomiendo que los hagáis. Saiyan, no os molesto más. Muchas gracias por verme y nos vemos en los siguientes.